El gasto neto total fue igual a los ingresos totales y es 4.6% superior a lo que sino el año anterior en términos reales. El gasto de total de 3.343.528 millones de pesos correspondieron a gasto programable y el resto correspondió a gasto no programable. Si les parece bien, hacemos una pausa por estar cansado. Salimos con orden todos con respuestas hacia el patio central, por favor. Hablando sobre la presentación de la cuenta pública 2013 a causa de un sismo que se está registrando en la Ciudad de México, solicitó de manera ordenada, calmada, salir al patio principal. Nosotros vamos a seguir dando la cobertura de lo que está sucediendo, tanto sobre este tema de la presentación de la cuenta pública como este sismo que se está registrando en la Ciudad de México en estos momentos. En todo el mismo tiempo en el cual Vivi De Garay, secretaria de Hacienda, acaba de suspender esta conferencia de prensa. Según información de Miguel Ángel Mancera, que está colocando justamente a través de su página, de su Twitter, comenta. Está temblando y iniciamos monitoreo en la ciudad, que es el reponte que nos tiene en estos momentos Miguel Ángel Mancera. También sismo en el Distrito Federal, tránsito de la Ciudad de México, está mencionando al sismo lógico nacional para registrar justamente este sismo que se está localizando en estos momentos en la Ciudad de México. Más adelante le tendremos más detalles sobre lo que está sucediendo. ¡Gracias!